En la sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, su presidente Iván Saquicela se refirió a los rumores de que en este organismo estarían preparando todo para echar abajo la sentencia del caso Sobornos, mediante un recurso de revisión. Mencionó a los jueces que integran el tribunal encargado de resolverlo en caso de que alguno de los condenados lo presente. La sentencia en cuestión está en firme y contempla una pena de ocho años de prisión por el delito de cohecho en contra del expresidente Rafael Correa, quien está prófugo. El ex vicepresidente Jorge Glass, ex ministros de su gobierno y empresarios. El Tribunal de Revisión del caso Sobornos está conformado desde 2022, cuando el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera presentó un primer recurso que entonces fue rechazado. Sin embargo, puede volver a plantearse las veces que se quiera. Este recurso es extraordinario, solo puede concederse si se presentan pruebas nuevas que demuestren errores en la sentencia y que ésta se haya dictado con base en documentos o testigos falsos. Si se concede, los jueces pueden declarar inocentes a los condenados, ordenar su libertad y anular todas las medidas que tengan en su contra.